Bueno, voy rápido. Prefiero que os metáis en... Este es el telescopio que hemos estado andando fuera. No sé usarlo, estamos aprendiendo a usarlo, ¿vale? Y ya os invitaré, por si ustedes venís alguna noche, aquí al instituto lo vamos a poner para ver cualquier cosa, ya veremos. Hemos intentado ver el sol, pero el sol es peligroso, porque si lo mira con el telescopio, te queda ciego. ¿Os interesa esto? Me da igual. A lo mejor a alguien le interesa. Es mejor que os metáis en vuestra cuenta. ¿Vale? ¿Por qué lo estoy haciendo con el Chrome? Ahora os explico por qué. Este, vamos a hacer un... ¿Habéis visto...? Es eso, de temperatura. De temperatura es muy fácil. Este también es fácil. Pero tampoco quiero irme mucho... Este mismo. Yo miro esto, si lo miráis en la pantalla, mejor. Pero si queréis ver entero como lo hago yo, si queréis que lo haga desde aquí, me meto aquí. El EFRIX... Uy... Eh... Smart Home Key. Wiki. Voy a poner wiki para que me salga el tutorial. ¿Vale? Voy a hacer el 3 que pone Auto Windows. Aquí. Voy a poner un poquito más grande y voy leyendo. Lo que hace esto es que... Si se escucha mucho ruido de fuera, cierra la ventana. Si no hay ruido de fuera, abre la ventana. ¿Vale? Para que no moleste el ruido. ¿Qué se podría añadir? Si se cierra la ventana, que se active el aire acondicionado, por ejemplo. Porque no te mueras de calor. Si no hay ruido, un sensor también de movimiento. ¿De qué? De movimiento, por si tal vez hay algo moviéndose por ahí, que sea más o menos, se puede desimplazado. Como por ejemplo, un animal que tenga que parar un segundo y cuando ya no le da el sensor, se hace el bajar. El otro día se me coló un pájaro. Donde yo trabajo, estaba en dos cuerdas, se me coló un pájaro. Que no podía volar, lo bajé y voló. Esto es un montaje que se puede hacer, pero nosotros vamos a hacer el software. Miráis... ¿Cómo va? Ay, este no va como yo quería. Este no es. ¿Es este? Es que este va por sonido. Este es distinto. Bueno, me da igual. Dame. No, dame la... Está debajo. Los cables están debajo, ¿vale? Es decir, no tenemos cables. Si levantáis los blancos, hay un montón de cables. Bueno, esto solo tiene un sentido, ¿vale? Esto no se puede meter al revés. Si lo metéis al revés, que es el muy bruto. Tiene que ir el negro... Con el negro. Es decir, lo voy a conectar, por ejemplo, en el 1, ¿vale? Yo lo conecto en el que quiera. Pero yo voy a empezar con el 1, que es más fácil. Aquí es el sensor de sonido. Y luego, cada uno es distinto. Estoy explicando este como el que explica... Y aquí voy a poner un servo, que es lo que movería para abrir o cerrar la ventana. Claro, estos son de juguete. Una ventana de verdad, pues, será un servo grande. Pero es lo mismo. Aquí el más oscuro, que es el marrón para abajo. Lo voy a poner en el 2. No, no hagáis nada. Apagad los monitores y no lo hagáis ahora, sencillo. Miradme. ¡Qué gente! Ahora. Es que a mí no me hace falta... ¿Me hace falta el tutorial? Espérate. A mí no me hace falta el tutorial. Porque lo tengo aquí. Bueno, voy a hacer el tutorial, ¿no? No vayas de que no me digas. ¿Qué no haces el tutorial? Que este es muy fácil. Venga. Está en MicroVis. Le ponéis, por ejemplo, AutoWindows U0. Por poner algo. No quiero hacer el... Y ahora. Os vais a extensiones, que es lo que no hace nadie. Os explica por aquí qué extensión tenéis que aplicar. Alguno no tiene extensión, ¿vale? Aquí pone Smart Home. Lo pongo aquí. Se instala. Y cuando se instala, salen aquí bloques que no había antes. ¿Vale? A mí me cuesta siempre el servo. No lo encuentro. Me voy aquí arriba a buscar y pongo aquí servo. Y ya está. Ya me sale. Lo primero que hago... O sale distinto porque aquí está en inglés. Pero yo creo que se entiende. Al iniciar, pongo el servo en cero. O sea, que la ventana está... ¿Cómo creéis que tiene que estar al principio? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierta, ¿no? Claro, abierta. Y cuando haya ruido, que se cierre. Abierta. Ahora, creo una variable. ¿Para qué? Nivel sonido. Yo haría esto para la clase. ¿Vale? Pondría nivel de sonido. Si hablan muy fuerte. Lo conecto a... Yo qué sé. A... Al min sonoro. ¿Eh? A una pareja sonora. Pareja sonora. Y vamos a cambiar pareja sin sonora. No puedo decir que lo conectaría yo. Fijar nivel de sonido a... Esto se va a repetir siempre. Lo que voy a hacer. Mirar el nivel de sonido. Repetido hasta el infinito. Smart Home. Aquí está. Valor de sonido en decibelio en el ping 1. Y esto funciona con lógica. Sí, si no. Sí. Lógica. Creo que mayor o menor está aquí. Si... Si... El nivel de sonido... Es mayor que... Es que no quiero gritar mucho. Vamos a poner 30. Nos callamos. ¿Vale? Entonces... Giro... Y cero la ventana. Que no. Abro la ventana. ¿Vale? Yo lo que haría también es mostrar el nivel de sonido en la pantalla. ¿Para qué? Para que veamos... Para que yo vea cuando lo ponga el nivel de sonido que hay. ¿Está en el ping 1? Sí, porque lo he puesto en el ping 1. Esto está mal. ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque ahí no va a poner ningún ping. Exactamente. Yo no le he dicho en qué ping está. Está en el ping 2 porque yo lo he puesto en el ping 2. ¿Vale? Cuando haces las cosas rápido te equivoca. Te equivoca. No funciona. El rollo es... Que puede no funcionar. Porque la placa no funcione. Porque el cable esté mal. Y como te equivocas en el software. Y no te des cuenta. Después tiras dos horas y no verlo. Y sobre todo cuando estás solo. Cuando hay alguien contigo te dice que te he equivocado ahí. Pero cuando estás solo y te equivoca... Y no te das cuenta. Porque te lo he hecho bien, lo he hecho bien. ¿Cómo voy yo? Lo he hecho bien, lo he hecho bien. No, no lo he hecho bien. Y me he dado cuenta de casualidad. Igual no me doy cuenta. Me tira que uno era explicando para nada. Es normal. Para mí una de las cosas que mola de esto es que forja el carácter. Es decir, tus fallos son tuyos. Y te lo tragas tú. ¿Vale? ¿Por qué quería poner el Chrome? Porque en el Chrome cuando yo le voy a guardar pasan dos cosas. Se descarga el archivo. Que muy bien. Pero lo puedo subir sin salir de esta ventana. Les digo, emparejar. Siguiente. Emparejar. Y aquí debería salir la placa. ¿Por qué no sale? ¿Por qué creéis que no sale? ¿Por qué no sale? Ahora ha salido. Por el cable se ha desconectado. Intenta otra vez. Siguiente. Emparejar. Otra vez no sale. ¿Qué pasa? Seguramente será el cable. Porque el puerto no va a cerrar. Puede ser que esté conectado en el otro editor. ¿Vale? Voy a intentar que no haya ningún editor puesto. No hay ninguno, ¿no? No. Si no voy a seguir para adelante. Que yo no me voy a... No lo encuentro. Me da igual. Por lo menos lo tengo descargado. Descargar como fichero. Ya está descargado. Lo copio aquí. Que es lo que yo no quería hacer. Pero bueno. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? La vida. Ya se está grabando. Y ahora nos vamos a callar. Bueno, usted está ahí callado. Con usted no tengo problema. No está funcionando porque no se ve en la pantalla. ¿Por qué no? Porque hay que conectar esto aquí a la placa. ¿Vale? Los que tengan placa. Hay que conectarlo aquí. No hace falta que vosotros hagáis EO. A ver si no me va a dejar mal. He puesto que se vea en la pantalla así, ¿no? Ah, esto está mal. ¿Lo veis o no? Ah, el P2. Esto está mal. Lo corrí en uno. No pasa nada. Lo corrí y lo vuelvo a poner. Lo raro sería que me saliera la primera. Y es lo que digo. Que crea forca el carácter. ¿Vale? O sea, tú te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas. Lo arregla y lo arregla y lo arregla y lo arregla. Las cosas en la vida no es la cosa sale perfecta a la primera. O sea, te equivocas y ya está. Te he equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos y nos equivocamos? ¿Montamos un drama? No. Lo hacemos otra vez. Mejoramos y aprendemos. Ya está. No hay otra. ¿Qué he suspendido? Pues estudio más. A lo mejor tengo que estudiar más y dejar móvil. A ver ahora. Ya se ha subido, ¿vale? Ahora, lo voy a desconectar de aquí. No funciona. Seguiré intentándolo. ¿Lo estoy haciendo mal? Sí. ¿Algún problema? El profesor se equivoca. Oh, oh, una persona que se equivoca. Me va a dar vergüenza. ¿Veis que esté o no? Déjame tu placa. Voy a probar otra placa. Voy a probar otra placa y otro cable. Oh. ¿Cómo que es la buena? ¿Cómo que es la buena? Esa es la que no está buena, ¿no? La que me ha dado aquí. No. Creo que no, vamos. Venga, otra vez. ¿Qué me tiro dos horas? ¿Qué hacemos? Es que está en la que me ha dado tú. Muy típico de mí eso también. La voy a grabar y luego la voy a conectar, ¿vale? Ahora sí me sale. ¿Lo veis o no? Puede que haya sido la placa. Que no funcione. Además, lo voy a descargar. Y ahora lo está subiendo. ¿Veis? Ahora sí me sale. ¿Ok? ¿Qué número he puesto? 30. Es que si me sale el nivel de sonido, 36. Me tendría que bajar. El nivel de sonido lo está leyendo bien. ¿Vale? Se ha cerrado. El nivel es 92. Se ha cerrado. El nivel es muy alto. Lo que tengo que cambiar es el parámetro, ¿vale? Porque esto ya funciona. Entonces, si callarse... 54 de silencio, ¿vale? Entonces, voy a cambiar aquí. Voy a poner... 30. Voy a poner... 60. Lo vuelvo a subir. ¿Eso cree que si hay más de 60 se mueve o menos? Si hay menos de 60 se abre. Y si hay más de 60 se cierre. Ya ha bajado de 60 se ha abierto. Y ahora se va a cerrar. ¿Vale? Venga. ¿Cuánto he tardado? ¿He tardado mucho? Sí. Pues lo que hay, tío. No vayáis a rayar que no... No funciona hoy. El próximo día seguimos. ¿Vale? No rayéis.